¡Eso! ¡Mándale cumbia! ¡Mueva! Y esta cumbia se baila ¡Llego ese quien! ¡Eso! ¡Ahí va! Para la gente del Facebook La gente de Instagram ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Va a bailar! Ya llegó de boña colorada Su paso va tirando, meñando sus caderas Un pernet se pide pa' tomar Se saca una foto, la foto la postea Pazanita de cara muy bonita Los hombres solo quieren llevarla para afuera Pero no, ella le dice no Solo quiere seguir moviendo su cadera ¡Sigue! ¡Esa! ¡Los vivos del fe! ¡Vamos! ¡Sí! Para acá, para allá la paisana Ella baila esta cumbia campera Debo marcha de alpargata Debo marcha de alpargata Como me lea, como me lea Para acá, para allá la paisana Ella baila esta cumbia campera Debo marcha de alpargata Como me lea, como me lea ¡Seguimos! ¡Suena en vivo! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ay, va! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para acá, para allá la paisana Ella baila esta cumbia campera Debo marcha de alpargata Como me lea, como me lea Para acá, para allá la paisana Ella baila esta cumbia campera Debo marcha de alpargata Como me lea, como me lea Y sigue bailando La noche entera A la paisanita Nadie se la lleva Y seguimos Sonando en vivo Vamos a presentar Este tema que le pertenece A mi amigo Christian Brown El camioncito en un cajado Y suena en vivo Para todos ustedes Los vivos del Facebook Pampa Estudio ¡Vamos! Esto suena así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Arriba! La gente de la Pampa Buenos Aires Santa Fe ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Fue! ¡A bailar! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Cumbia! ¡Esa! ¡Esa! Este es el baile Baile que está de moda Este es el baile Es un ritmo popular Esto se baila Se baila toda hora Pasito para adelante Pasito para atrás Este es el baile Baile que está de moda Este es el baile Es un ritmo popular Esto se baila Se baila toda hora Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para el costado Pasito al otro lado Pasito para atrás, pasito para adelante, colea de costado Como si fuera un cañoncito encajado ¡Eso! ¡Esta cumbia se baila! ¡Bua! ¡Adiós! ¡Cumbia, cumbia! Lo bailan en su casa, lo bailan en el campo Se bailan en boliche en la fiesta popular Este es el ritmo que mueve tus caderas Y en la cancha no paran de gritar Pasito para adelante, pasito para el costado Pasito al otro lado, pasito para atrás Pasito para adelante, colea de costado Como si fuera un cañoncito encajado ¡Y se acaba, eh! ¡Eso! ¡Y suena mi banda en vivo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Y suena mi banda en vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video